Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, días o noches. Te cuento que aquí lo he secuestrado unos segundos a un mexicano, Javier Corro. Hola, buenas tardes, amigos ecuatorianos. Aquí un saludo desde México. Estamos en esta bella tierra que me han recibido con los brazos abiertos y he conocido gente hermosa en todos los aspectos y pues casi, casi me quiero quedar de vivir en Ecuador, pero México me espera. Aquí estamos muy contentos y a lo largo de lo que tú dispongas. Yo aquí encantado, Javier, porque dije a una persona que tiene tanto conocimiento, tanta experiencia en negocios por internet, tengo que conversar, sacarle un tiro. Estamos aquí, están tranquila, sentados, mira, estamos en una brincería, vamos a tomar unos cubitos. Algo informal, vamos a hacer este video para que así tú puedas ver que no eso es trabajo, también es diversión, también nos podemos concentrarnos y siempre aprendiendo. Pero como nos encanta lo que hacemos, siempre estamos hablando de negocios, estábamos hablando hoy un rato en otro café y decidimos, dijo, grabémoslo para que también otras personas se nutran del conocimiento que tiene Javier. Javier, tú me comentabas que te dedicabas al mercado libre, te dedicabas al shipping, que tienes muchísimas páginas, un poco. Sí, fíjate que tengo 12 años de trabajar en mercado libre con mis propios productos que compro en China y los llevo a mi país, a México, todo por medio de... compro yo el producto en China y por correo mexicano me llega a la puerta de mi casa, yo lo pongo en mercado libre a la venta y saco ahí una remuneración efectivo y llevo dos años de hacerlo. Empecé haciendo como el dropshipping, después me capitalicé y ahora... El dropshipping normalmente es cuando no tienes mucho capital para invertir y entonces lo anuncias, pero tarda veintitantos días en llegar. Entonces lo debes dar a un precio bajo, pero que aún así te genera alguna ganancia. Cuando tú te capitalizas y empiezas a aprender que es mejor tener algunos productos, por ejemplo a lo mejor 10 libros puestos, por decir, para que si te lo piden al momento te lo vendo. Es decir lo que son productos digitales. Exactamente. Porque lo que tú estabas haciendo es vendiendo cosas físicas. Sigo vendiendo, yo vendo cosas digitales, ahorita te platico ese tema, pero hablando del dropshipping, yo vendo cosas tangibles, por ejemplo, cigarros electrónicos, cargadores de USB de iPhone, por decir un ejemplo, y todo. Vendo cosas económicas para no complicarme la vida. Compro en China, por ejemplo, 10 cargadores. Llego a mi casa en Puebla, México, que es tu casa, y te espero ver un día realmente para recibirte como me has recibido, porque la verdad es que grandiosos los ecuatorianos. Llega a mi humilde casa, que repito, es tuya, yo hago mi publicación en el mercado libre, y es lógico, tú sabes que el negocio es comprar barato y vender carro, ¿no? O sea, igual me estoy inventando en un hilo negro. Yo lo vendo, tengo dos opciones, una es el dropshipping, o sea, de cuenta, pongo un anuncio que dice, vamos a suponer que vale un dólar en un producto en China. El envío es gratuito. Yo lo pongo en Mercado Libre, a lo mejor, a dos dólares o tres. Dropshipping, y le pongo una nota, te llegan 21 días. La gente normalmente lo quiere al instante o al otro día, y lo pongo en una publicación aparte, y lo vendo al instante en $10 dólares. Wow, excelente, o sea, mira, o sea, el mundo del internet, el mundo de los negocios por internet, están amplios, pero tú nos comentabas también de los libros, o sea, no solo en físico, sino en digital. Cuéntanos un poco más de eso. Yo siempre quise plasmar lo poco que yo sabía en un libro, pero nunca tuve el valor de hacerlo, ¿no? Empezamos yo a hacer un libro. No, pero mira, no seas tan modesto, tienes 12 años de experiencia. Sí, pero sí, así fue. Sí, hay muchas personas que a veces no yo lo encuentro. Hay muchas personas que se creen, porque compran un libro, se leen un libro, asisten a un curso, a un cursito, como digo yo, y después ya se creen los expertos. Pero mira, tú, que modestia, tienes 12 años de experiencia, y ¿cómo tú lo dices? Sí, lo que pasa es que nunca debemos perder la modestia, porque cuando la perdamos, perdemos el piso y nos hundimos. Este es un negocio donde el mundo en general, en todos los sentidos, es un negocio, ¿no? En las relaciones personales, en todo, pero en los negocios, o sea, debes estar actualizado. Si tú crees que sabes todo, ahí vas a quebrar, o sea, ahí vas a tronar. Entonces siempre tenemos que tener un libro humano. Puede ser virtual o puede ser físico. Entonces yo decidí escribir mi propio libro. Bueno, lo escribí, mi esposa me lo maquetó, y lo subí a Amazon con miedo, ya sabes. Mucho miedo para ser tonesto de las críticas, y historias, y así. Pero tuve éxito, se convirtió en bestseller, y lo dejé olvidado un año ahí, y me dejaba dinero. No mucho, pero dinero, sin hacer nada. Dinero. Entonces escribí otro, y después escribí otro, ahorita tengo tres bestseller. Gracias. Gracias. No, y te comprometo, quiero comprometerte, para cuando, bueno, ya estés un poco más tranquilo en México, hacerte una entrevista para que formes parte de la asociación de bestseller. Que el objetivo de esto es, o sea, ayudar a que te promociones, ayudar a que todos los bestseller sean conocidos. Sí, normalmente, y no hablo de mí, bestseller, sino de todos los que nos atrevemos a escribir un libro, o hacer un curso. No siempre buscamos dinero, lo que queremos es ayudar a las personas. Sentir el placer de que le cambiaste la vida a alguien, ¿no? Y sí, te agradezco mucho, vivo en México, estoy a tus órdenes, siempre. Y ahorita tengo, te digo, tengo tres bestseller, en mi cabeza ya tengo el cuarto, que no sé si va al bestseller, pero lo voy a hacer. No sería algo, cuando uno hace ganó el mall, automáticamente se ganó. Tengo también dos cursos, uno ya se llama, experto en dropshipping, otro se llama, experto en mercado libre. En este último, de mercado libre, lo hice, como hablábamos hace rato, grabando pantalla con mi voz. Y ahí explico cómo yo mando el dinero. Lo pongo en mis páginas web, perdón, mis páginas donde compro en China, mis páginas donde lo vendo, cuánto me cuesta, en qué tiempo llega. Saco fotos de cómo llegó a la casa el paquete, cómo lo hago, y después cuánto llevo vendidos en mercado libre. Lo que quiero es darles algo de calidad. Con el tiempo iré mejorando, a lo mejor ahorita todavía me trajo mi voz, pero está hecho de corazón. Y entonces lo hago con el fin de darles algo de lo poco que yo he aprendido a las personas. Y cambiarles la vida, porque los latinoamericanos ahora estamos en una crisis. Y pensamos que los negocios por internet son un fraude cuando no lo son. Tú sabes, tú también tienes años viviendo de esto, y sabes que la libertad financiera no exactamente es millones de pesos, sino el tiempo que tú tienes para tu familia. El hecho que estés aquí, el hecho que estás ahorita acá, que estemos acá sentados, es libertad financiera, ¿no te parece? O sea, entonces a mí me gustaría que se formara en Latinoamérica, que no haya frontera, o sea, que empiece de México hasta abajo, ¿no? Ecuador, y que no exista, porque tú eres ecuatoriano y yo mexicano. Es cierto, somos hermanos, igual, hermanados por un mismo fin, ¿no? Tú también tienes que ver, yo quiero mencionarlo. Aquí este ya lo leí, pero... Pero tú no lo ves en físico, ¿dónde lo ves? Este yo lo leí en Amazon. Ah, tú lo compres en Amazon. Gracias, en Kindle, en Amazon. Lo leí, me gustó mucho, porque todos queremos esto. Y ahorita, pues, me obsequiaste este, te lo agradezco, y me lo llevo a México, autografiados, y feliz, y espero que en un corto tiempo pueda durar el cuarto, quinto, y sexto turno. Y todo lo que tú hagas me interesa mucho, porque somos como... Te repito, que hermanos, hay que hermanarnos y hacer una unión de intentar ayudar a todas las personas. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Bueno, por supuesto. Yo soy encantado, encantado escucharme. Y es de mí, mira, al escucharte, veo que no soy equivocado. Yo hago mi base en el principio de que uno tiene que dar, o sea, en el sentido de que, mira, ¿qué pasa si es que este alimento, por ejemplo, este vaso de jugo, yo lo comparto a alguien, se va a terminar. O sea, cuando uno comparte el alimento, se acaba, o sea, si comen todo, o sea, uno de los dos se va a saciar. Pero a diferencia del conocimiento, cuando uno comparte lo que sabe, comparte el conocimiento, se multiplica, se va a multiplicar. Y eso es lo que yo quiero hacer, compartir el conocimiento para que así muchas personas se beneficien, muchas personas lleguen a hacer esa parte. Que digan que ese conocimiento se alcance. Claro, tú hace rato y nosotros estábamos gustando un cafecito acá enfrente, hablaste de un carpintero de 33 años, que yo conozco muy bien porque me ha apoyado siempre, nuestro señor. Y él dijo alguna vez a las personas, no les des pescados, sino las enseñes a pescar. ¿Estás de acuerdo con eso? Correcto. Entonces yo te puedo dejar, calar esta agua y te la vas a calar mañana. Pero ¿qué pasa si te enseño a generar esa agua? Es una proporción, ¿no? Estamos hablando de... Es un ejemplo, ¿no? No sé qué opinas de eso. Me gustó lo que dijiste hace rato, mi hija es muy católica y yo también, pero me enseña ella mucho. Y hace rato que estabas hablando me vino a la mente y ya dije, si estuviera mi hija Giovanna y hablar con este muchachón, te pondrían a platicar, Mónica. Digo, te felicito, me gustó mucho eso. Me llegó. Como te digo, señor, mi hija, como comentábamos, yo estuve en un colegio católico, desde la escuela. Yo estuve en un colegio católico, estoy en el colegio católico. Yo estudié en un colegio católico, estudié en la universidad católica. Pero tengo un concepto claro, o sea, incluso mira, la religión católica yo lo aceptó, la que es el Papa del año hace unos... No recuerdo que Juan Pablo II nos dijo. El ser humano evolucionó, toda la teoría de la evolución. Son cosas que van andando, o sea, que tienes un problema en el proceso. Y ciertas cosas que a veces las malinterpretamos, por ciertos grupos, las malinterpretan para la sociedad. Entonces, por esa razón, pero como regresando al punto, no lo que estábamos hablando de Jesucristo. Jesucristo, ¿a qué tú dijiste? Enseñar a pescar. Y eso es lo que podemos hacer, mira, con un libro, compartir, conocer, crear, incluso yéndonos a las escrituras, ¿qué es lo que dice uno de los mandamientos? Se enseña al que no sabe. De acuerdo. Entonces, mira, si nosotros compartimos, enseñamos lo poco, como tú lo dices, lo poco que sabemos, pero si lo hacemos de corazón. Que obviamente, hay muchas cosas que nos encanta prepararnos. Por ejemplo, bueno, no me gusta hablar mucho de mí, pero, por ejemplo, yo voy estudiando ya dos maestrías. La una, yo soy una maestría en marketing digital y comercio electrónico, para así hablar y con fundamento de las cosas, saber por qué hacerlo. Porque una cosa es aprenderlo en forma empírica, pero la otra cosa también es apoyarse como conocimiento. Así es. Imagínate, si lo aprendes en empírico, lo tomas como conocimiento y además lo practicas, vas a tener un éxito asegurado. No, 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 no. O sea, te doy la mitad ahorita para que mañana me vuelvas a comprar, ¿no? O sea, si hablamos de mercado, ahorita te doy todo. Todo. La persona tiene que echar, tiene que ponerle creatividad. Porque tú sabes que sobre la marcha van saliendo problemas y así mucha gente se rinde al primer problema. Y eso es lo que está pasando. Las situaciones que tienes que picar piedra, o sea, te equivocas. Hace rato te lo conté y fuera de todo esto Te conté que mi blog lo borré Casi me da un infarto ¿Qué pasa si lo borro y lo dejo? Mira, te cuento En el año 2009 Yo llegué a un punto de quiebre Que tenía una deuda de 35 mil dólares Y por no invertir En lo que es conocimiento En seguridad informática A mí me crackearon mi computadora Me pusieron un piche, un keylogger Con lo cual mis cuentas Me las vaciaron Y me vaciaron 7 mil dólares 7 mil dólares En un solo día Eso me quedé con cero Y en esa parte Pero como uno tiene conocimiento ¿Cuál es lo que me dice? Así es, estamos coincidiendo Muchas cosas ¿Qué te parece si me dejamos esta parte Para conversar? Claro, con el Dr. Dennis Yo estoy aquí a tus órdenes, ahora en tu tierra Y ojalá un día tú estés en la mía Y existe el Sky Digo, y tú sabes De eso se sobra Podemos estar 10 horas platicando En el Dr. Dennis Javier Un gusto estar Muchas gracias ¿Qué te parece si te parece si me dejamos esta parte? No No Pero No 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 Gracias.